En horas de la noche de este miércoles, familiares de un adulto mayor dieron a conocer que el hombre falleció luego de aproximadamente cuatro horas de espera para recibir atención médica en el área de urgencias de la clínica Magdalena, manifestando que no le brindaron la atención requerida. Lo trajimos a las dos, dos y media, y vamos a ver de qué. Lo trajimos, lo montamos en la silla de ruedas, lo entramos, yo le hice el ingreso, yo le expliqué todo lo que tenía mi papá y mi papá tiene dificultad respiratoria para que me atiendan de una vez, le está mal, muy mal. Me dijo, espere que hay unas urgencias primeras que las de él, y espere, 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 y ahí se murió mi papá sentado en la silla de ruedas. No me lo atendieron, nunca me lo atendieron, ahí quedó muerto. Nada le hicieron a él, ni lo vi el médico, ni le hicieron triaje, ni le hicieron nada. Mi papá estaba quejándose del dolor en la espalda y no le dieron ni una camilla. Cuando ahora que ya se murió, entonces ahí sí le dieron una camilla y apostaron en la camilla, ya para qué, ya estaba muerto. Enlace Noticias buscó el pronunciamiento por parte de la clínica Magdalena, quienes manifestaron que el sistema de urgencias se encontraba colapsado en ese momento, al igual que en días anteriores, debido a la alta demanda en este centro de salud. Que ingresa en las horas de la tarde del día de ayer, a esperar consulta en el servicio de urgencias, en ese momento el servicio de urgencias se encontraba colapsado, con tres pacientes igualmente adultos mayores en sala de reanimación. En redes sociales, se había comentado en días anteriores las dificultades que estamos cursando en esta institución por el alto volumen de pacientes que están consultando al servicio de urgencias. Esa es una problemática que ya se viene trabajando con la Secretaría de Salud, con el Ministerio Público, en donde la Defensoría del Pueblo y la Personería han sido garantes de este proceso que estamos llevando con la CPS, en el cual se está buscando mejorar la oportunidad de la consulta ambulatoria en el nivel básico y la implementación de la consulta prioritaria para poder bajar la carga de la demanda de servicios de urgencia en la población. Sus familiares manifiestan que se trataría de un caso de negligencia médica y piden a las autoridades competentes investigar este hecho.